Hay bastantes caminos Bueno, dos caminos Cuidado, hijo Cuidado, papi Vente para acá Cuidado, cuidado, suavecito Despacio Cuidado, hijo Qué bonito, mira, allá vienen unas personas Allá vienen unas personas Ay, qué bonito este río Guau, chicos Qué bonito Guau Yo pienso que sí está bien Miren, vamos a tener que subir esta montañita Vamos a ir a buscar un lugar donde pescar Ya vimos unos vecinos aquí Que llevaban peces Súper grandes, cortos ¿Crees que agarres, amor? No sabes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A este lado? Ajá El punto es encontrar el río ancho, ¿no? Claro Aquí hay pescado Aquí sí vas a encontrar pescado, amor ¿Tenemos que bajar ahí, extremo? Sí Oh my god Cuidado, dale ¿Te agarra las cañas? ¿Te agarra las cañas? No creo que sí Lo estoy grabando ahorita Qué bonito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó primero? Se le va Él puede estar agarrando el pescado, papi Mira, mi amor Sí ¿Te puso el pescadito que estaba aquí? Aquí Sí Guau Y estos que no se los van a perder Estos son los anzuelos reales, papá Qué chévere Ya, se le cayó uno En tu cajita Déjalo ahí, mi amor No lo saques Eso es de papi Él está feliz como que se fuera una mariposa Queriendo la agarra Guau, mi vida Cuidado, corazón Mira, vas a esperar a papi Porque tu papi te va a enseñar a pescar Visto de ese río hermoso Guau Es un príncipe Guau Qué lindo Sí ¿Ah? Sí Uf Y más aquí que es más grande Huele a pescado Vea Huele a pescado Yo sé por qué te ríes, papi ¿Te mojaste? Deberías de comprarte unas botas Así como las que te compraste para trabajar De esas como de hule, ¿no? Ya Para que pesques así en el frío ahorita Unas mías Ya las iba a botar Porque Se me arruinaron Pero estas Me puse ahora Y yo creo que está bien para venir al río Así las ensucio Y no hay problema Porque como ellas están viejitas Que nos pasó algo feo Con todos nuestros zapatos Se nos fregaron Y por ejemplo Estas eran blancas Pero se me hicieron grises Así que Bueno Una larga historia Yo siento el cano Qué lindo, mi amor Qué bello Uy, amor Te está chispeando todo Uy, uy Cuidado Está helada Está muy helada Está muy helada En cambio Yo seré Yo seré ¿Te vas a ir para allá? Uy 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 Se te ensució, pa Te quedó horrible Te ensucia ¿Cómo? O si quieres Andar allá Donde estaba recién Que se ve más hondito Uy Uy Cuidado Papi Es ok, parece Usted puede parar Se mojó, ¿verdad? Se está mojando todo Parece Usted se seche tu mano Ay, mi amor Sacúdete Eso, mi vida Así Así te tienes que sacudir Uy 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 ¿Se te traba otra vez? Sí Oh, my God Pero huele a pez ¿Sabes? Oh, my God Se está sacudiendo Se está sacudiendo Las manitas Porque no le gusta Andar una sucia Muy bien, mi amor Debería Oh, hay gradas De estas gradas Eran las que me hablaba Pea, papi Ni me había fijado En las gradas Que me había dicho Que son estas Están chidas Siéntate Y prueba Más o menos Si está liso ¿O qué? O quita todo Sí Y mete los pies Nada más Estalada No quiero tocarla Porque no quiero Que Adrián me vea Porque él va a hacer Lo mismo Cuidado, mi amor Cuidado Corazón bello ¿Estás disfrutando? ¿Has agarrado pescado? No ¿Sí? ¿Qué vas a agarrar? Esto es pesante ¿Pescado, mi vida? Este es mi papi Ajá Tu papi te compró Tu caña Esa sí es real Nada más Que no le hemos Puesto el anzuelo Porque pues es un niño Todavía Ah, está heladísima Oh my god Papi Qué lindo Oh Ja, ja, ja Ja, ja Ya, ya Sí, papi No te metas eso A la A la boca No te metas eso A la boca No te atrevas a hacer eso Adrián Porque está súper helada Yo ni con la mano Me he atrevido a tocarla Porque Adrián Va a hacer lo mismo Y es que el río En tres pasitos Creo que ya está hondo ¿Veá, papi? Oh, pobrecito Uy, la se sució todo Por eso anda dos pants Ese blanco que se ve ahí Créanme que es pants Él anda un pants Extra abajo Y el pantalón ese viejo Para Porque sabía que se iba a ensuciar Ennudar Whatever ¿Qué, mi amor? Pesca, mi amor Pesca Enséñame Cómo pescas Enséñame Oh, cuidado, mi amor También Adrián Se va a ensuciar todo Pero está bien Es una experiencia única Yo siento el calicero Y yo aquí Pendiente de mi hijo Y del todo Soy la Hola, mi vida Está bien bonito Y estoy así toda Demacrada No teníamos pensado venir Bueno, sí Pero no me la agarré en serio En la noche Así que me levanté súper tarde Y ya El árbol ya estaba listo Para Venirnos Nos comimos unos tamalitos Nada más telotes Con crema, queso Platanitos Y ya Y compramos Dos pizzas Y para almorzar Porque ahorita Creo que ya son como Las dos y media Por ahí Para que ellos disfruten Chicas Así que disculpen Mi pinta So Estoy pegada ¿Qué, mi amor? ¿Zapatito? Look at that ¿Por qué hiciste eso, mi amor? Mira, acabas lo que te dije Que el niño iba a hacer Lo que tú estabas haciendo Metió los zapatos Pero por eso Le traje estos Como de hule Como los míos Casi Iguales Así que no importa ¿Sí? ¿Te mojaste? ¿Se te traspasó el agua? ¿Se te traspasó el agua? No Ya te voy a chequear ¿Ok? Ya voy a ver Para que no andes allí Con Que no te gusta Verdad Ensuciarte Pero te ensuciaste Yo no te Puse Mira ¿Voy a allá? Sí, mi amor ¿Sí? Ya te voy a revisar ¿Ok? Hombre, ya no pasa No chasing No chasing Duarte